Virgo, bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura Virgo. Vamos a ver qué mensaje importante primeramente hay para ti. Ok, pido mensaje importante para Virgo, por favor. ¡Guau! Pleiades, déjame que saque una cartita más, por favor. Pleiades y la protección, Virgo. Tienes una doble misión, canalizar y elevar a la humanidad. Recupera tu poder, suelta, amarra, rescata tu alma, Virgo. Siento que estás atravesando un proceso, descubriendo tus dones. Tienes un don muy fuerte para poder canalizar mensajes de tus guías, de los ángeles, de los seres de luz en concreto. ¿Vale? Pero, ¿por qué? ¿Por qué aparece la carta de la protección? Es curioso. Y en este caso, Virgo, voy a sacarte una carta más. Te están hablando, Virgo. Te están dando un mensaje. Tienes un guía contigo que quiere transmitirte un mensaje. ¿Por qué la carta de la protección para Virgo? Por favor. Por favor. Vale. Porque tienes que cuidar mucho tu energía. ¿Con quién conectas tu energía? Y te voy a decir por qué. La rosa que se abre siempre un poco más. Estás abriendo tu potencial, Virgo. Estás descubriendo dones, estás teniendo un cambio en tu energía, estás siendo más intuitivo, estás recibiendo mensajes de tus guías, de los seres de luz. Ok. Pero, para que todo eso sea una energía sana, para que todo eso sea una vibración alta, donde tú te encuentres, tienes que ver muy bien qué tipo de ambientes tienes, con qué personas vas, salir de ambientes de hostilidad, dejar a personas hostiles, dejar a personas, digamos, que te traigan consecuencias negativas, que te arrastren negatividad y todo eso. Por eso la carta de la protección. Y Virgo, si hay alguien en tu vida que tenga esta energía, porque esta carta está saliendo por algo. Ok. Si no, no aparecería la carta de la protección. O sea, siento que hay alguien que tú te vas a dar cuenta, o algo, una situación, que tú te vas a dar cuenta, que digas, no, esto no me conviene, yo cuido mi energía. Ok. Vamos a ver, por favor, qué más aparece para ti. Sí, tienes que abrir los ojos con alguien, pero bueno, te vas a dar cuenta, los vas a abrir, claro que sí, que los vas a abrir. Muy pronto, además, en muy, muy pocos días, me dicen, en muy, muy pocos días que tú veas esta predicción, Virgo, te vas a dar cuenta de con quién es, con quién tú tienes que abrir los ojos. Bien, os recuerdo que tenéis, si queréis una lectura privada, conmigo, directamente conmigo, tenéis debajo del título, en la descripción del vídeo, mi número de WhatsApp, escribidme. Vamos a ver, Virgo, qué más aparece. Uf, Virgo, hay un cambio enorme que viene para ti, porque tu vibración se está elevando, los cambios están llegando, ok, vienen cambios en la economía, vienen cambios en éxito en general, para que tú tengas éxito en la vida, en lo que emprenda, en proyectos, en trabajo, en situaciones personales tuyas. Vale, Rey de Oros y el carro. Sí, hay un proyecto, hay un proyecto que tú quieres llevar adelante, y un proyecto que, escúchame, va a ser muy exitoso, Virgo, muy, muy exitoso. Pero, exacto, cuidado, cuidado, porque hay una personita aquí, que no es que te desee mal, no, no estamos hablando de eso. Simplemente es una persona o una situación que no te deja que te salgan las cosas del todo bien, o sea, es como una situación que te corta un poco, ¿verdad? Bien, y fíjate, con lo que te dije antes, te vas a dar cuenta, tú mismo vas a verlo, tú mismo vas a abrir los ojos con la situación, con la persona y demás. ¿Ok? Vale, vamos a ver qué más, vamos a indagarlo un poco sobre esa energía, ¿no? Que es esa situación fea, que sale ahí, que tengas que saber tú. Vale, dicen, hay una persona que te halaga, cuando te ve, te halaga mucho. Como estás, Virgo, que bien te veo, Virgo, pero luego por detrás no es tal cual así. Ya te está mintiendo, ya te está poniendo una máscara esa persona, ¿vale? Por qué esa persona actúa así con Virgo, cuando por detrás no es verdad, porque quiere sacar algo de ti. Por eso te alaba esa persona, porque quiere como sacar algo de ti o porque tú le interesas por algo. Sí, exacto. Siento mucho la energía masculina, ¿bien? O sea, pueden estar hablándote de una persona que para la mayoría de Virgo es un hombre. Posiblemente ese rey de espadas, Géminis, Acuario, Libra, ¿vale? Aparece aquí con el caballo de espada, hay mucha energía de aire. O posiblemente Aries también. Una persona altamente negativa. Altamente negativa. Pero tú, tranquilo, ya ves que te vas a dar cuenta, vas a abrir los ojos y te separas de esa persona, ¿vale? También puede ser un ambiente que cree esa persona en un sitio. Por ejemplo, imagínate que es un compañero de trabajo de Virgo. Y tú digas, oh no, no me voy a ir del trabajo. No, claro que no. Solamente abre los ojos con esa persona y deja de contarle cosas a esa persona. Porque te alaba por delante, pero por detrás te critica. Ese es el mensaje para ti importante. Ok. Vamos a ver qué más. Viene mucho éxito, dinero. Sobre todo ahí veo tus cambios. Y también en algún aspecto personal tuyo. Proyecto personal. Proyecto personal, ¿qué es? Proyecto tuyo, que tengas que hacer un cambio en tu vida. Que tú quieras hacer un cambio, por ejemplo, en tu hogar. Que tú digas, quiero reformar esto. O quiero, si tú tienes un negocio, por ejemplo, imagínate. O quieras emprender un negocio, pero dentro de tu casa. Por ejemplo, ahí unimos personal y laboral, ¿no? Vale, tres de copas en la parte trasera. Yo siento, Virgo, el primer cambio que te está viniendo, porque esto está ya, es en tus dones. Estás mejor que nunca. O sea, estás con tus dones, tus habilidades espirituales. Ojo. También hay dones de otros tipos, ¿vale? Pero los que yo veo aquí son, en concreto, espirituales. Tienes tu intuición a flor de piel. Aprovechala. ¿Por qué? Porque siento que tu intuición te está avisando de aquello que las cartas te estaban hablando antes. De esa persona. Hay decisiones que tú vas a tomar en torno a lo familiar, como te he dicho, a lo personal tuyo. Y también siento en torno a lo laboral, Virgo. Quizá tú quieras, por ejemplo, que te digo yo, emprender un negocio. O cambiar de trabajo. Tienes un trabajo, no te gusta del todo. Ahí es donde veo que estás en el mejor momento para ello. ¿Por qué? Porque tienes las energías dispuestas para tu éxito y para abrir el camino en la economía. Pero, te lo vuelvo a repetir, las cartas no es que sean pesadas. Es que saben que es importante. Y lo saben mejor que nosotros. ¿Hasta qué punto de importancia tiene esto, Virgo? Esa persona que tú no ves. Es una influencia negativa para que a ti te corte económicamente y en tu éxito. También puede ser porque sea una persona envidiosa. No lo descarto. No descartes nada de esa persona, Virgo. Fíjate una cosa. Dicen que hay una persona que siempre está hablando de los demás, pero en su vida privada no habla. ¿Qué más quieres que te digan, Virgo? Si con eso ya te lo están diciendo todos. Si con eso tú ya estás teniendo la prueba de cómo es esa persona. En el momento que tú abras los ojos y veas, ya a partir de ahí te cambia todo, toda la energía. ¿Ok? A partir de ahí vienen inicios. Inicios importantes. Cambios. Vamos a considerar cambios, ¿no? Porque para unos puede ser un inicio, los que no tengáis trabajo, o emprender un negocio es un inicio. Pero para otros puede ser un cambio de trabajo, como hemos visto, ¿no? Tu trabajo no te gusta. Empiezas a buscar otro y de pronto aparece. ¡Guau! 10 de oros. 4 de bastos. Virgo. En el momento que te empieces a poner límites a esa persona o a la situación que provoca esa persona, se te abre todo. Fíjate hasta qué punto nos corta una persona cuando... Es que es normal. Cuando tú unes tu energía a la de alguien, de esa condición, o con esa energía, o con esa vibración, ¿qué pasa con tu vibración? Baja. Tu vibración baja, Virgo. ¿Vale? Entonces, tienes que tener siempre mucho cuidado con quién te unes, con quién te rodeas y dónde te rodeas. ¿Ok? Y yo sé que todo esto te está sonando, porque a mí me están diciendo que tú ya tienes más o menos calada esa persona. Lo que te faltaba a lo mejor es la confirmación de lo que tienes que hacer. ¿Vale? Que sí, que te alejes, que te alejes, que vas a estar mejor en ese sentido. ¿Qué pasa si es alguien muy, muy, muy allegado a ti? Alguien, familia de sangre, que no puedas alejar de tu vida. ¿Qué pasaría? Aleja, como te han dicho antes, deja de contar, deja de hablar de ti y separa la energía emocional y mental tuya con la de esa persona. No separes la energía física, pero sí la mental y la emocional. Y deja de contarle. Deja de contarle. No tiene por qué saber tanto. Y si le cuentas, le cuentas cuando tú ya lo tengas todo hecho. Ella no te va a poder bloquear más nada. Así que Virgo, cuidado, te lo aviso. Especia la atención a eso. Y sigue, sigue trabajando en tus dones. De hecho, eres capaz de canalizar tú mismo los mensajes. Es, hay un ser, un guía contigo que quiere darte todos esos mensajes de que te quiere hablar de esto que hemos visto. De esto. Quiere ayudarte a proteger tu energía, a saber cómo protegerla. ¿Ok? Porque la información que yo te he dado puede ser que haya algo más en específico para cada Virgo. Y eso ya te lo van a decir a ti, en concreto. Así que muy atento a todo lo que sientas de mensajes. Porque yo siento que tú vas a tener la prueba de que son reales. Tú mismo vas a saber y a sentir que son reales. Virgo, aquí os dejo con la lectura. Comentadme. Nos vemos muy, muy pronto. Chao.